El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Martí Bates, tomó protesta a María Merced González y Roberto Juan Moya como nuevos integrantes de este órgano legislativo. Bates Guadarrama expuso que debido al fallecimiento de Angélica García Arrieta de Morena y Rafael Moreno Valle del Partido Acción Nacional, PAN, se generó uno de los supuestos de vacante previstos en el artículo 17 del Reglamento del Senado, por lo que se convocó a sus suplentes a ocupar esos lugares. Previo a la toma de protesta, Martí Bates pidió a los presentes en el Senado ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en memoria de los legisladores fallecidos.